Es usted una persona, un mensajero más deseado de Venezuela aquí en Bielorrusia. Cuyo pueblo y cuya nación han desempeñado un gran papel también en el desarrollo de nuestro país en la nueva historia. Ustedes nos tendieron su brazo y nos apoyaron en un periodo bastante complicado de nuestra independencia. Eso lo guardaremos para siempre. Permítame decirle, señor presidente, que el sentimiento es recíproco y los momentos que nos tocan vivir son, para decirlo suavemente, interesantes. Los chinos suelen decir eso, que te toca vivir tiempos interesantes. Y en estos tiempos ustedes no han sido menos solidarios con nosotros y eso lo tenemos presente para siempre. Y me siento muy honrado en nombre de todo el equipo. de cumplir la orden del comandante presidente Hugo Chávez Frias de tener el honor de entrevistarle. Hasta en los detalles. El salón verde tiene su historia. Y pretendemos hacerle honor a esa historia en este diálogo que nos va a permitir llegar via satélite a todo el planeta, porque todo el planeta llega en dosis. Y en este diálogo que nos va a permitir llegar a esa historia en este diálogo que nos va a permitir llegar a la entrevista. Permítame hacerle la primera pregunta. Nosotros estamos muy abiertos al panorama internacional y la doctrina y la guía es obviamente la del presidente comandante Chávez. Pero hemos notado un énfasis muy especial y recíproco entre Bélarruz y la República Bolivariana de Venezuela. Nuestra странa es abierta a todo el mundo. Esto caracteriza a nuestro presidente Hugo Chávez. Pero al mismo tiempo nos vemos que tan tímidos y сердitos отношimientos se han hecho en nuestra странa con Bélarruz. Sentimos esto como algo más que una coincidencia de intereses. Parece que hay una buena química, por decirlo de alguna manera, incluso entre los líderes de ambos países. Entonces, ¿qué considera usted que es lo más destacado desde su punto de vista de esta intensa relación que está además creciendo? Y como vous dirá que esto, nuestras conexiones, comencemos con respecto a su TOC, que se creció a su que, en la primera parte, podemos dividir en nuestras отношений? Y saben, que en nuestras отношений podemos mucho. ¿Vale? Podemos hablar con el susto. Pero comencemos desde lo más sencillo. En primer lugar, yo destacaría unas relaciones muy amistosas, fraternales entre los dos dirigentes. No hay ninguna simpatía, no hay ningún sentimiento de rechazo entre Chávez y Lukašenko. Chávez es una gran personalidad. Pero al mismo tiempo, él siente sentimientos de amistad. Él es muy solidario. Él está dispuesto a ayudar a otro cualquiera en el mundo con todo lo que él pueda. Es decir, que no cualquier personaje, digamos, político posee tales cualidades. Nuestros отношimientos con el presidente de Venezuela, естественно, накладывают положительный отпечаток en todos los направimientos de la cooperación entre Venezuela y Bielorrusia. Y claro está que nuestras relaciones personales con el presidente de Venezuela imponen su acento, su deseo sobre toda la gama de relaciones entre nuestros países. Es porque en el primer momento, cuando el presidente de Venezuela imponen su acento, es porque en el primer momento, cuando el presidente de Venezuela imponen su acento, es porque en el primer momento, cuando nacieron nuestras relaciones, hemos puesto bases muy sólidas. Y no solamente de carácter económico. Es decir, hemos decidido entre los dos que las relaciones entre nuestros países sean estrechas y recíprocas. Y así seguimos desarrollándolas. Bueno, es decir, es una forma de ser subjetiva de nuestras relaciones. Pero no se debe pensar en el que nosotros con el presidente de Venezuela, somos un fílantropos, estamos un fílantropos, estamos un fílantropos, estamos un fílantropos. No, la base de nuestra relación entre nuestros países es que nos preocupan en el que nos preocupan. Que me entiendan bien que estas relaciones que han surgido, primero, entre los presidentes, no solamente tienen carácter filantrópico, no nos digamos a carácter, digamos, de actividades de misericordia caritativas, es porque nuestros países han encontrado uno en el otro la completividad, es decir, uno completa al otro con sus posibilidades económicas, sobre todo. La necesidad de uno en el otro es en que tenemos una economía complementaria, es decir, tenemos lo que no tenemos, y tenemos lo que necesitamos para nosotros, y objetivamente nos detuvo a este сотрудничеo. Y un factor objetivo que hay aquí es que nuestras economías se completan una u otra, es decir, nosotros disponemos de algo que no tiene la parte Venezuela y viceversa. Y lo principal que distingue nuestras relaciones de Venezuela, por ejemplo, con otros países, porque Venezuela ha colaborado y está colaborando con muchos países del mundo, pero entre nosotros... Venezuela no es un país rico en realidad, sino también en potencia muy rico. Ya está reconocido que según las reservas de petróleo Venezuela está en el primer lugar en el mundo. También que tienen inmensas requerentes de gas naturales, tienen otros consumimientos también, metales y otras grandes reservas. Y si los otros países venían a Venezuela para coger, sacar, mejor dicho, estos recursos naturales... Entonces, nosotros, en el primer encuentro con su presidente, hemos establecido que comprando sus riquezas naturales nosotros o extrayendo también allí trabajando en el territorio de este país... Entonces, nosotros vamos a tomar parte activa en la creación de la base industrial de su estado. Estamos dispuestos a colaborar, trabajar junto con ustedes para crear bases de independencia industrial, en crear complejo agroindustrial en su país. Y como sus amigos hemos declarado de una forma un poco, digamos, artística, sin embargo, creativa, que hemos declarado que somos amigos de Venezuela y al mismo tiempo los venezolanos son amigos de Bielorrus. Y hace años he prometido a mi amigo Hugo Chávez que todo lo que le guste aquí en Bielorrusia nosotros lo crearemos allí en Venezuela. Nuestro país, nuestra economía se distingue de muchos países del mundo porque tenemos aquí altas tecnologías. Y con estas tecnologías, nosotros hemos declarado con el presidente Chávez que nosotros con estas tecnologías construiremos allí plantas, industrias para crear bases para la independencia económica y industrial de su país. Y es muy sencillo, cuando Chávez con la delegación de Bielorrusia, Bielorrusia para él открыta. Él va a ir donde quiere, mira lo que 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 quiere. Y una nota significativa. Y una nota significativa. Y aquí nosotros después convertimos en proyectos reales, es decir, construimos allí objetos concretos para que sirvan para el bien del pueblo venezolano, para crear las bases de este país. La justicia de Bielorrusia para que sí. Y es el problema. Pero Chávez сразу dijo, yo quiero que estos dinero, получados por el complejo de gas, por la exportación de naturales, volver a la vida venezuelana y, tomando estos dinero, crear proyectos que van a trabajar en el pueblo venezuelano. El problema de tal país como Venezuela es una gran componente de la dependencia de los ingresos financieros, monetarios, que se obtienen a través de la extracción de petróleo. Pero el presidente Chávez en el primer momento ha declarado que yo quiero convertir esos recursos monetarios que se obtienen de ese producto para dedicarlo a elevar el bienestar de todo el pueblo. ¿Vos entienden que no siendo economista, este hombre ha aprobado una gran decisión económica? Y que entiendan ustedes, su presidente no siendo economista ha llegado a una resolución de alta categoría económica. Esto ha permitido ya en un año y medio, en dos años, construir una cantidad considerable de empresas en Venezuela. Y también construir una parte considerable de vivienda en su país. Y de esta manera estamos poniendo en práctica la decisión de Chávez de hacer diversificable su economía. Y estoy convencido de que en los próximos 5 años obtendremos resultados excelentes, resultados impresionantes que radicalmente van a cambiar su economía. Es decir, nosotros no hemos venido a Venezuela para sacar de allí algo, para comprar algo, sino hemos venido para ayudarles a construir una nueva sociedad industrial. Aleksandr Gregorievich, es impresionante la química y eso se siente a través de los medios entre ambos líderes. Pero también la sentimos aquí y esa pasión con la que usted habla de esta sinergia es la misma que compartimos. Bueno, yo quiero decir que esto impresionante, que es una especie de relación entre los líderes de nuestros países. Y yo quiero decir que esto, yo quiero decir que esto, yo quiero decir que esto, en cuanto a la tristeza y en cuanto a la temperatura de nuestros países. Hay una masa crítica, que las potencias que antes estaban acostumbradas a dictar el orden económico, captan. Y eso, por supuesto, las tienen muy preocupadas. Hay un viaje inminente a la República Bolivariana de Venezuela y ahí una amplísima agenda puede adelantarnos algo de su visita. En primer lugar, yo voy a intentarlo. Voy a intentar realizar la idea, la antigua idea de Chávez, que primero yo incluso no creía mucho en ella, pero después con el tiempo me hice partidario de ella. Si hablamos de nuestra mercantilidad y intereses, yo lo considero Venezuela como un gran plazdarm, con el que podemos trabajar en toda Latinoamérica. Y le propongo a su amigo Chávez, que él consideró Belarus, que está en centro de Europa, como un plazdarm para, en buen sentido, expansión económica en Europa. No, 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 no. Pero no me obliga a contar sobre Chávez, que usted le conoce también muy bien, que es una persona de gran corazón, una persona de grandes ideas. Y con toda su alma creen en aquellas ideas que él mismo ha generado y cree en ellas. Y como en la conversación, él me dijo, tú sabes, me jodió kubinos, me jodió народ Nicaragua, que mechense en muy difícil situaciones, y donde победieron nuestros amigos. Y una vez hablando con él, él me dijo, por ejemplo, tengo mucha, mucha lástima, me preocupan mucho los kubinos, que me da mucha lástima también. Y tengo compasión de los nicaragüenses, donde ha vencido una revolución y unas fuerzas de carácter progresivo. También me preocupa mucho el Ecuador, donde la situación es no de todo clara, sin embargo, nos interesa mucho. Y en aquel entonces, voy a confesar, yo incluso pensé que este presidente, que tiene tantas cosas que hacer y tantos problemas en el interior del país, está pensando también con toda su simpatía y corazón de otros países. Y yo le pregunté, ¿por qué te preocupan tanto otros países, otros pueblos? ¿Qué es como fondo aquí, como base de este sentimiento? Y él me contestó confesando que Venezuela, en solitario, no, 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 no. Que resistirá, que será aplastada. Que la tarea y la idea mía es reunir alrededor de Venezuela otros países, digamos, con la misma filosofía, con el mismo fin. Y me parece que es una gran idea. Yo no solo confesando en esta idea. Yo fui sorprendido con esta idea y decidí que nosotros, los belaruses, si podemos hacer algo para realizar esta idea, lo que debemos hacer. Seguimos un año, nos llevamos серьезemente con este направimiento, pensamos sobre cómo realizarlo. ¿Dónde está el lugar de la Biela en este tema? Y yo no solamente me quedé profundamente impresionado de esta idea, sino pensé enseguida, ¿y cómo nosotros, los belaruses, podremos ayudar en ello? Y al pasar un año, ya más o menos hemos encontrado estas vías de cómo podemos ser solidarios, cómo podemos ayudar también en esa idea tan noble que le preocupaba en aquel entonces. Esa idea, claro, necesitaba una realización práctica, tenía que tener bases económicas, y sobre esta idea estábamos trabajando un año. Por eso, según nuestra idea común con Chávez, yo visitaré Cuba. Y ahí tendré un diálogo sobre la cooperación de tres países Belarus, Venezuela y Cuba. Y tengo que reconocer que Chávez ha hecho mucho para que sea posible esta visita mía a Cuba. Es decir, que él ha trabajado muchas cuestiones de este viaje con colegas cubanos. Y por eso tenemos por delante muchos programas de carácter trilateral, sobre todo en la extracción de materias primas, en la medicina y muchos más. Por eso, primero viene mi visita a Cuba, después yo voy a su linda capital de Caracas, donde discutiremos los problemas de nuestra cooperación. Luego visitaré Ecuador. También tenemos un programa, una agenda muy apretada allí para Ecuador. Y también hablaremos allí sobre la cooperación tripartitiva, es decir, de los tres países, Venezuela, Belarus y Ecuador. Usted está trabajando en varios направления, en otros направления de сотрудничество, Nicaragua, en otros países, Caribe, en el Basel. En ese tiempo Hugo Chávez también ha hecho mucho para que nosotros despeguemos con un diálogo con Brasil, sobre todo, con Argentina, con Chile. Es decir, hablando de una manera figurada, nuestro amigo Chávez, nos tomó del brazo y nos llevó a Latinoamérica y presentó allí a varios líderes de esta región para que nosotros podamos entablar con ellos también relaciones de cooperación. Son tiempos de cambios y se están rompiendo paradigmas todos los días, pero lo que emociona es la buena química personal, el buen uso de los recursos en esta sinergia. Y hay en este momento no menos de 140 contratos de tipo bilateral entre nuestros dos países. ¿Qué espera agregar a esto, que por lo visto tiene aliento para mucho más? ¿Ese отношения, sobre lo que hablamos, loman los establecimientos entre los Estados Unidos? Pero, en mi opinión, existen alrededor de 140 proyectos en el área de BNH, que ya están en marzo. ¿Qué más puede añadir a esto? en el futuro. Estos proyectos que nos están esperando en primer lugar se trata de construcciones de grandes plantas y como Chávez me ha pedido nosotros no nosotros mismos construiremos estas plantas. Chávez nos ha sugerido que nosotros enseñemos, dice, a los operarios, a los especialistas que formemos allí personal cualificado para que luego los venezolanos mismos construyan estas plantas y trabajen en ellos como especialistas. Y en основном estos завodos, bajo el administración de nuestros especialistas y tecnólogos, fueron construidos con vuestras personas. Vos personas vinieron a nosotros, ellos aprendieron a crear estos завodos en Bielorrusia y prepararon a especialistas que luego van a explotar estos завodos. Y mayormente las plantas que han sido ya construidas, en primer lugar han sido construidas con manos de los mismos operarios venezolanos, que muchos de ellos vinieron a formarse aquí profesionalmente, que otros trabajaban allí bajo el mando de nuestros profesionales allí. Y él te por su andar de las plantas, ¿no? Entonces, él está en el convejero y dice, si hubiera en Venezuela, hubiera un tipo de productos, yo le digo, ¿cuál es el problema? Vamos a construir, no vamos a perder tiempo. Y, por lo que, буквально por 1,5-2 años, construimos un avión por producir tráctores, un avión por producir automóviles, un avión por producir дорos y estructurales, un avión por producir kipichas. Y, por ejemplo, ya durante ese periodo nosotros hemos podido construir en Venezuela la planta de tractores, de camiones, de técnicas para construir carreteras y también de una fábrica de producción de ladrillos. Estamos dispuestos a ampliar nuestra cooperación allí, construyendo nuevas plantas, por ejemplo, de objetos domésticos, de televisores y de otro tipo. De lo que tenemos aquí, plantas buenas, también construyéndolas allí. Pero ya, este es el segundo etap, porque hemos взirtiado el interior, de lo que no puede ser industria en Venezuela, de lo que no puede ser economía. Pero ¿no? ¿no puede ser un tráctor? No puede ser un avión con el agro de la lactancia, de Venezuela. ¿no puede ser una granada de batería o de los envidios? No puede ser, no puede ser. ¿no puede ser? No puede ser. No puede ser. No es algo que no puede ser. Pero estos son proyectos de segunda etapa. En la primera, como ven, nosotros hemos escogido las empresas básicas, es decir, que sin tractores no se puede desarrollar la agricultura, sin camiones no se puede desarrollar el transporte interurbano y industrial, sin ladrillos no se puede construir casas de vida. Y estos serán ya de segunda etapa nuevos proyectos. En efecto... Por eso. Por suerte de tu pregunta. En el futuro tenemos construcción en Venezuela de combustible, de combustible, de combustible, de combustible, de combustible, de combustible, de combustible. Y por eso por delante tenemos como proyectos próximos la construcción de centrales eléctricas en Venezuela, de gasoductos y construcción de vivienda. Y si hay interés también por parte venezolana seguiremos desarrollando nuestro programa de extracción de minerales, sobre todo de extracción de fosforitas. También vamos a producir en perspectiva fertilizantes, químicos artificiales de nitro. Y si lo butizamos... Y si... ...vemos a producir fosforas y nacimiento,... Мы, учитывая, что у нас достаточно этих удобрений внутри страны, есть добыча калийных удобрений, которые у нас покупаете, мы создадим там огромный центр по смешиванию этих удобрений, азотных, фосфорных и калийных, и будем продавать на весь регион Латинской Америки. И потребность огромная. Торговые предприятия для того, чтобы реализовывать во всей Америки производимые нами товары вместе с венесуэльцами у вас. Мы произвели в Каракасе и продали во всей Латинской Америки. То есть выстраиваем целую сеть логистическую для этого. Мы будем заниматься модернизацией ваших объектов по всем направлениям, не только в торговле, промышленности, сельском хозяйстве, но и военно-технической сферы. Мы будем помогать вам организовать строительные продукты, не только в индустрии, начин diращ는데, в индустрии, в Венесуэль-Выблайте, но и в индустрии. con fines militares es decir, en nuestra cooperación bieloruso-venezolana no hay temas cerrados no hay особa zаботa es, конечно, el gobierno de la ciudad Chávez ha puesto para nosotros y para mí la задачa no deberíamos a Venezuela enviar productos y alimentación tenemos que producirlo en Venezuela y yo pожал a él y le dije que así se van a crear las cooperativas y las cooperativas y las cooperativas en Venezuela el primer tipo de la ciudad ya se va a funcionar y espero que en el año se va a полностью se va a crear es súper современное las cooperativas que se va a producir Y una de las tareas primordiales que ha planteado el presidente Chávez ante los dos, es decir, ante él y ante mí, y yo le apoyé en ello, es crear, desarrollar la agricultura, porque Venezuela necesita alcanzar la seguridad alimentaria. Y con este fin, nosotros vamos a crear allí una serie de cooperativas agrícolas, y una de ellas ya está desarrollándose, y con el fin de construir en Venezuela una gran cantidad de esas cooperativas agroindustriales, para que suministren con productos necesarios a todo el país. Pero es imposible desarrollar un país sin un país. Ugo ha dicho así, todos los logros que ustedes tienen en el área de la educación, y lo tenemos en el área de la ciencia, tienen que estar presentes también en Venezuela, y nosotros también estamos trabajando en ello. Él ha recorrido nuestras universidades principales, Él se ha reunido con muchos científicos de primera escala de la Academia de Ciencias, Y así ha determinado aquellas direcciones o directrices que nosotros tenemos que traspasar a Venezuela, y ahora estamos, yo le apoyé en eso, y estamos trabajando en ello. Pocas veces hemos visto tanta sinergia, tanta buena voluntad recíproca, y tanta velocidad en el incremento de las relaciones, en las áreas que son precisamente vitales, y usted no ha tenido reparo en citar también el área de defensa, el área militar. Ciertamente cuando dos países con este potencial se unen, preocupan a las transnacionales, y preocupan a los gobiernos de las transnacionales, porque en la medida en que la soberanía se afiance con este ritmo y a esta velocidad se tocan intereses. ¿Cómo ve usted las reacciones de los terceros ante esto? ¿Cómo ve usted que la situación de las transnacionales, como Bielorrusia y Venezuela, se refiere a la relación de la relación de la relación? ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Cómo ve usted esta situación? No, no veo ninguna problema. Esto ya existe, lo que usted dice. Muy bien, lo que le dice. No, no, no. Y no solo porque nosotros somos ideologicamente no y no, no. No solo en eso, pero también en eso. Nosotros con Chávez somos una idea. Los que contra nosotros борются, proponeran otra idea. Pero aquí es un problema de no idea. Aquí es un problema económico. Bueno, usted ha planteado muy bien ese tema, que hay otros países, digamos, que lo ven de otra manera. Pero aquí quiero decirle que nosotros con Venezuela somos de ideologías iguales, digamos. Pero hay otros países que no tienen ideologías equiparables con nosotros. Claro, ellos están preocupados. Pero nosotros, nuestra cooperación, que se basa, quiero subrayar, sobre los intereses económicos, va a desarrollarse. Muchas transnacionales y sus gobiernos, sus estados, Quisieran ver y seguir viendo a Venezuela como su apéndice de materia prima. Y cualquier país de materia prima siempre es dependiente de otro país. Y создание reальной economía, sostenible хозяйство, промышленности, науки, развитие мощной культуры, образования, это не входит в их планы, потому что Venezuela становится абсолютно независимой. У нее будет все необходимое. Вот это корпорации мировым не нужно. Y claro está, cuando un país ese dependiente en materia prima está creando su propia industria, está elevando su propia agricultura, perfecciona su educación, su ciencia, claro, esto no les va a gustar a las grandes transnacionales ni a sus gobiernos. Eso sí que les preocupa mucho, porque de esta manera ven que Venezuela se hace un país verdaderamente independiente. Y en qué ciencia Venezuela para Bielorrusia? Y cuál es el valor de Venezuela para Bielorrusia? Мы действительно имеем высоко организованную, высокого уровня страну с хорошей экономикой, хорошим образованием, наукой, но мы не имеем тех ресурсов природных, которые имеют другие государства, в том числе и Венесуэла. Таким образом, мы зависимы в сырьевом отношении от других государств. И когда мы с Венесуэлой объединяемся, эта зависимость исчезает, кому-то не нравится наша экономическая независимость. И, hablando de nuestro país, si tenemos una economía altamente desarrollada, un alto nivel científico, educacional, industrial, etc., pero, somos, a su vez, dependientes de materias primas. No tenemos aquí materias primas y, en este caso, nos acoplamos muy bien con Venezuela. Y, claro, que esta coincidencia, esa reciprocidad, nuestra, no les gusta todos en el mundo. Y, sin las, Y cuando nosotros, nuestros dos países nos acercamos, hay que subrayar que hemos comenzado nuestro acercamiento con una hoja en blanco, es decir, no tenemos ni historia común ni relaciones anteriores comunes. Y claro, cuando unos países nos separamos mucho en la distancia, sin embargo nos acercamos, que esto claro está, que no les puede gustar a todos en el mundo. Y bueno, nos simpatizizan tantos ciudadanos en el mundo, nos miran, miran, lo que nos получится. Si получится, entonces crea un nuevo alianz de los ciudadanos, que no voy a decir que los ciudadanos de los ciudadanos en el mundo. Y claro, por otro lado, nos están viendo otros con ojos simpatizantes. Y cuando ellos ven que de esta manera se crea una verdadera alianza entre los dos o luego entre más países, que claro, no pretendemos en un futuro próximo dictar nuestras condiciones, pero que estos países en alianza pueden garantizar su soberanía y pueden abastecerse, esto claro es muy importante. Y hay que tener en cuenta de que Bielor Novia, que Bielor Sánchez, conectese con Venezuela con Venezuela y Bielor Novia, Bielor Novia, Bielor Novia, Bielor Novia, Bielor Novia, Bielor Novia y Bielor Novia. Y también quiero apreciar que nosotros, Belarus y Venezuela nos acercamos no en un vacío, también contamos con el apoyo con otros jugadores importantes. En el mundo, sobre todo Rusia, China, Irán, países de África y de esta manera se crea una nueva comunicación entre nuestros estados y el resto de estados que están participando también en nuestro acercamiento. Y con tal política, con tal relaciones que nacen entre nuestros países, tendrán que resignarse aquellos transnacionales y sus gobiernos que usted ha mencionado. Y una cosa, señor Martínez, que quiero recalcar, que nuestros países tienen relaciones de amistad, no contra alguien, no, nosotros no perseguimos estos fines, estamos colaborando para el bien de nuestros pueblos, de esta manera no amenazamos a nadie en el mundo. Y si seguimos estando juntos, nadie podrá impedir nuestro desarrollo, nuestro progreso. Hay un reacomodo a escala planetaria de las áreas de influencia y hay una fluida situación en el Medio Oriente y uno tiene la sensación de que alguien está tratando de reescribir la historia y de cambiar, por ejemplo, el estatus de los países del mundo árabe o musulmán en torno al Mediterráneo, por ejemplo. ¿Cómo observan ustedes esto en este momento? Y, por ejemplo, lo que está ocurriendo con el libreto que utilizaron descaradamente contra Libia, ahora parece que fuera contra Siria. ¿Cómo lo vean ustedes esto? En el mundo, en el mundo, existen zonas de influencia y, por ejemplo, en mi opinión, ahora, en el Bíjimo Vostok, el que intenta expresar con su dicción, con su escenario, el escenario de estos países, primero, los arámicos de los países del Mediterráneo, y, por ejemplo, lo que ya se supone que lo hicieron en el Libia, ahora, por ejemplo, lo que están expresando en el escenario de este tipo de escenario de este tipo de escenario de este tipo de escenario. ¿Cómo vean ustedes este este tema? Usted ha recalcado muy bien que en el mundo hay ciertas zonas de influencia por parte de los fuertes del mundo. De Estados Unidos, de la Unión Europea, pero hay zonas donde ellos no influyen, pero tienen interés de convertir estas zonas en zonas de su influencia. Es decir, si hay cierta tentación de reescribir la historia, sobre todo respecto a esos países árabes, que este arco de los países árabes se someta completamente bajo su control. Y no solamente para el día de hoy, sino para la perspectiva. Y por eso han comenzado con estas zonas de influencia y las zonas que les preocupaba desde el punto de vista de perspectiva. Resulta que les salió muy fácil hacerlo en Tunisia, en Egipto. Un poco más complicado fue en Libia. Pero más allá, siguiendo por el arco árabe, hay otras zonas de influencia. Por ejemplo, usted ha notado que eso no tocó a tales países como Jordania, como Israel. Perebróxeles la Siria. Ahora se han abalanzado sobre Siria. Ránea Irak. Antes Irak. Dale Irán. En perspectiva Irán. Eso no es tan simple lo que el cuadro que se ha formado. Rúcavodstvo estos países. Naucilis soprotevliatse. Es decir, que los líderes de estos países ya han aprendido a hacer frente a ello. De y merovaya общественность поняла su zamysla. Y hasta la así llamada opinión mundial ya parece ha entendido la idea verdadera de todo este complot. No y некоторые soyuzniki, тех, кто там пытаются перевirнуть страны, увидев, что произошло en Libia y en Egipto, поняли, que получилось не то, что хотели. Incluso me parece que algunos de los aliados de esos superpotentes se han dado cuenta de lo que ha pasado verdaderamente en Egipto y en Libia no es aquello que se esperaba. Они увидели, что с Kadhafi, с Mubarak, можно было вести договор, dialog y договаривать. Es decir, se dieron cuenta, por ejemplo, que con Mubarak, con Kadhafi se podría negociar. А с теми, кто сейчас пришел в этих странах к власти, будет трудно не просто договариваться, но и разговаривать. Y se ve que con los que acaban de ligar al poder en estos países, no será posible ни negociar, ни ligar a un acuerdo. Как у нас говорят, за что боролись, на то и напоролись. Es decir, como reza nuestro dicho, contra lo que lucharon, lo recibieron. Поэтому не бывает худо без добра и добра без худо. Es decir, no es malo que sin bien no venga, y al revés. ¿Y чем закончится это сражение, которое сегодня идет в этой зоне, богатой углеводородным сырьем, consурсами? ¿Con qué acabará esta batalla, que ahora está desarrollándose en esta región, en estas zonas, muy rica, además, en hidrocarburos? Очень трудно сказать. Todavía es muy difícil pronosticar. Но это сегодня трудно сказать. Pero es difícil hacerlo hoy. Завтра эти народы все равно будут независимы, y они победят. Они будут управлять своими странами. Они кто-то извне. Y эти зоны влияния, их зоны, превратятся в зоны влияния своих государств. Это процесс объективный, его затормозить даже нельзя. Y tarde o temprano, estas zonas también serán verdaderamente independientes, porque es un anhelo al progreso de todas las naciones. Este proceso no se puede frenarlo. Тем более, что у этого процесса, у этих народов, у той же Сирии, слишком много сегодня друзей, влиятельных, на которые она может опереться. Такие как Россия, Китай, Иран, очень богатые страны. И если этот процесс не остановится, если его не остановить, то он может плохо закончиться во всемирном масштабе. Y si este proceso no se detiene, o alguien no lo para, entonces podrá acabar tristemente a escala globale. Знаете, вот заслуга моего Чарлиса, моего друга, заключается в том, что... он мне еще года три тому назад сказал, Venezuela – богатая страна! При нашей независимой политике нас в покое никто не оставит. Y el mérito de mi amigo Chávez que me lo dijo hace tres años, que lo dijo así, que Venezuela es un país muy rico en petróleo, pero con esta riqueza nadie nos dejará en paz en el mundo. Y tenemos que defender nuestras riquezas, nuestro pueblo y nuestra independencia. Por eso, como sea que sea difícil y difícil, yo tengo que construir nuestras fuerzas armadas, que sean capaces de defender nuestro pueblo. Y en caso necesario, de dar un ataque en contra a las agresiones de fuera. Es un tema importante para Venezuela, el tema de la supervivencia es muy importante para Venezuela. Y Chávez, como un guerrero, lo hizo muy bien y no lo hizo en este momento. Chávez, siendo persona militar, lo vio con toda claridad y ha hecho mucho ya para realizarlo. Yo lo sé bien, porque no es solo este problema. Y además, yo lo sé muy bien, estoy consciente de ello, porque estoy muy involucrado en este problema también. Ese es un tema sensible al que los jefes de gobierno tienen miedo de hablar, y sin embargo usted lo ha puesto en el tapete y se lo agradecemos. Nosotros no olvidamos que el senador Paul Coverdell, republicano, ya desaparecido, fue el primer ponente del Plan Colombia. Y el Plan Colombia, que vincula al mayor productor de cocaína con el mayor consumidor de cocaína del mundo, significa, según Paul Coverdell, para controlar a Venezuela, es decir, el gran reservorio de petróleo y de gas del mundo, es necesario ocupar militarmente a Colombia. Y en este momento ya hay más de siete bases estadounidenses en Colombia. Me parece que esta manera de hablar tan sincera y tan realista viene como anillo al dedo. Lo que lo que usted dice, lo que usted dice, lo que usted dice, lo que usted dice, es como si no es como si no es como si, lo que se puede caracterizar a la situación de la situación de la situación de la situación de Venezuela y Colombia. Lo que usted dice, el señor presidente Paul Coverdell, que se convierte el plan Colombia. Plan Colombia para protegerse los Estados de la compañía de la esquina del marco de Estados Unidos. Y en esta parte, en los Estados Unidos, que están los Estados Unidos de la compañía de Colombia, en este caso, y en el país de Estados Unidos, que se alcanza el marco de la compañía de Colombia, en la compañía de la compañía de Venezuela. Aquí es como ellos reaccionan a esto. También las tropas de la OTAN entraron allí bajo el pretexto de luchar contra el narcotráfico. ¿A qué lo llevó? ¿No creen ustedes que todos los ciudadanos de Colombia literalmente están orientados hacia la política de los Estados Unidos que quieren influir mucho en esta región? Sí, por ahora hay una cierta dependencia de este país, de los Estados Unidos y de sus bases. Pero el pueblo colombiano tiene que entender que todo esto significa una dependencia. Pero los mismos colombianos como los venezolanos como los habitantes de Ecuador quieren vivir en un país soberano e independiente. Y la élite del pueblo colombiano tiene que hacer un paralelo con lo que está pasando y ha pasado en Afganistán. Y creo que nadie quiere tener esta perspectiva en Colombia. Por eso se necesita un periodo de tiempo para que el pueblo colombiano se quite de este sentimiento de dependencia y se ponga a aplicar su propia política independiente. Y Colombia ya está cercada por otro tipo de país como Venezuela, como Ecuador. Y ellos ven otro tipo de política y Ecuador también influye sobre la sociedad colombiana. Por eso el pueblo de Colombia y los líderes tendrán que tomar en consideración este ejemplo. Pero nosotros tenemos que ir por nuestro propio camino, es decir, vivir en paz, en colaboración, siendo países amantes de la paz. ¿Puedo ser un país independiente y no una plazoleta para los ejércitos del extranjero que controlan todo el país? Hay otro tipo de amenaza y lo entienden. Si un pueblo colombiano y la élite de este país... Si te creas que el pueblo colombiano y la élite de este país... Si uno crea amenaza, crea tensión para sus países vecinos, esto quiere decir que estos vecinos, Venezuela, por ejemplo, Ecuador, también tendrán Mucho ojo, pondrán mucho ojo en este país, van a verlo también a través de la mirilla Y no creo que el pueblo colombiano quiera vivir bajo la mirilla de otro país Y claro, no le agradará nada al pueblo colombiano sentir también ese interés especial por parte de sus vecinos como Venezuela y Ecuador ¿Por qué Colombia y el pueblo colombiano tienen que ser una moneda de cambio en intereses de otros países? ¿Por qué con las manos del pueblo colombiano los grandes imperios tienen que conseguir sus intereses? Yo creo que también nosotros tenemos que tenerlo presente eso también Es obvio que estamos en un mundo interconectado vía satélite y que toda la información se maneja prácticamente en tiempo real Y es verdaderamente un placer dialogar con un líder de su talla De los que al igual que comandante, presidente Chávez, no le piden permiso a nadie para tomar decisiones soberanas Y nos parece un momento histórico registrarlo y tener el honor de hacerlo en nuestro programa 2CIE Este enorme caudal de tecnología de punta que tiene Belarus Y la solidaridad con que estamos intercambiando nuestros mutuos intereses y el aporte que cada uno puede hacer Esto nos hace sentir más optimistas, no solo para el futuro, sino para la realidad Que está representada incluso por su nuevo y muy esperado viaje a Venezuela Y también, cuando estamos en un mundo interconectado, cuando estamos en un mundo interconectado Cuando estamos en un mundo interconectado y con otras tecnologías Y cuando algo que se está ocurriendo, se está siendo el mundo todo Y también quiero decir que el interconectado, el interconectado, que es muy importante Y que también me gustaría decir que el сотрудничeo, que es muy importante Estamos consciente que lo que antes, hace 30 años decíamos como novedoso Ahora es el pan de cada día Hay dos crisis, dos teatros de operaciones Sea crisis política, económica, militar El real y el paralelo o alternativo en los medios de comunicación Y ahora en un medio interconectado, en un mundo interconectado y a satélite Es un placer poder hablar con líderes que no están con pelos en la lengua Que no están con timidez y que dicen a las cosas por su nombre Y muy bien, muy bien hablar con los representantes de la lengua Como vos, como el Chavez, que no se ha olvidado, no se ha olvidado No se ha olvidado con los expresiones de las cosas Y se ha olvidado de las cosas su nombre Y hablar de eso, porque en el mundo hay crisis, crisis financiera, crisis económica Y otras crisis, y es realmente que existe ¿Qué es lo que se trata de la política? La razón ha subrayado que nosotros no tenemos pelos en la lengua, Chávez y yo, que nosotros somos honrados y conscientes entre nuestros pueblos. Y todo lo que tenemos que decir a nuestros pueblos, se lo decimos. Somos honrados con respecto al pueblo. Y para que esta política triunfe solamente se precisa una cosa, el tiempo. Lo que está haciendo Chávez es una política de futuro. Y el gran mérito de Chávez que él ha demostrado a todos los pueblos de las dos Américas que viven allí en este hemisferio, cómo se puede vivir de una manera honrada, abierta. Esto importa mucho. Y lo que toca a Bielorrus, a los bielorrusos, que ustedes tienen que estar conscientes que nuestro pueblo se distingue por un rasgo que nosotros nos acordamos para siempre, de lo bueno que nos han hecho los otros. Y siempre guardaremos este recuerdo de amistad y de buenas relaciones que se han creado entre nuestros países. Nuestra política está orientada hacia el futuro. Estamos dispuestos a hacer todo lo posible para realizar estas ideas. Y no dudas. Lo haremos. Yo, como cristiano, agradezco a Dios esta oportunidad y hago votos para que tengamos no solo la fe en la causa, sino la causa en la fe, para que hagamos realidad este sentido profundo de independencia y de hermandad que era impensable años atrás. Y yo, como cristiano, agradezco a Dios, por lo que me ha dado la oportunidad de hablar en la fe 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 en la fe. El Dios, el Dios, el hombre propone, el Dios dispone, pero aquí el dicho será al revés. Que uno, creyendo al Dios, no tiene que olvidar de lo que él tiene que hacer. El Dios ayuda siempre a los que aspiran a hacer algo, ellos mismos. Y nosotros hacemos mucho en este sentido. Y de esta manera podemos contar con la ayuda de Dios. Es sorprendente porque el lema de nuestro equipo de trabajo en Dossier es Dios ayuda a los que trabajan. Esto como se refiere a nuestra lózonga. Usted se llama el programa Dossier, y nuestra comunidad siempre tiene una lózonga que Dios ayuda a los que trabajan. Correcto. Entonces, a nuestra pequeña escala nos sentimos profundamente identificados con las enormes responsabilidades que usted, como gran líder de su país, comparte y en esta sinergia con el presidente, comandante Chávez. Entonces, en nuestro pequeño nivel, en nuestra команда, nosotros también sentimos que ustedes, líderes de dos países, вместе con comandante Chávez, sentimos y realizamos la reunión. Estamos plenamente convencidos de que el enorme desarrollo tecnológico que tiene su país y que es creciente, podrá ser transferido sin intereses oscuros a un país como Venezuela, que también busca con todo derecho hacerle honor a su historia, como ustedes la tienen, profunda y enorme historia. Y nos es muy agradable decir que el alto tecnológico de su país, que eso, por supuesto, lo que usted ha dado en el grano, es decir, nuestra política sin esos lados oscuros. Nosotros lo observamos desde hace tiempo, porque es una figura importante usted en el panorama internacional, sobre todo por su independencia y su verticalidad. y nos parece que hubiéramos tenido una relación de muchos encuentros con usted cuando vemos que se abre y que habla con la verdad y con lo que siente. Quisiéramos decirle que nuestra trinchera de guerra, que es la comunicación, está siempre a su orden para afianzar esta notable relación entre nuestros dos pueblos. Y sobre todo con el sentido de la patria grande latinoamericana, porque unidos seremos mejores y más fuertes. Bueno, me conocemos a usted como un hombre conocido en el mundo, como un desgibable y me gustaría decirle que en la sede de la comunicación, nuestro canal, nuestra programa, es un pequeño guerrero que también le da su apoyo en el camino, en el de la nación, que es un desgibable de nuestra sociedad, que siempre está preparado a los que siempre se han hecho a su lado. Muchas gracias por invitarle a su trinchera de batalla, de su canal, pero yo creo que su programa ya no es una trinchera de combate, sino un avión no pilotado. Es un avión no tripulado que como está en el aire con todo el orgullo, independencia, está sobre el aire de toda Latinoamérica, vislumbrando desde arriba los procesos que están pasando allí. Y como valor agregado, nos sentimos honrados de decir que el comandante Fidel Castro o Raúl ven siempre, sobre todo Fidel Castro que nos lo ha puesto por escrito, ven siempre el programa. Así que como usted va a visitar allá, puede adelantar su saludo a través de nuestro programa, porque realmente nos honran con una enorme audiencia en la hermana República de Cuba. Bueno, y usted es la oportunidad, por ejemplo, que nos vemos en el programa, y en en ella participaron, por ejemplo, el comandante Fidel Castro, el hermano Raúl, Fidel Castro que nos ha quedado en la parte especial de la grabación, ¿verdad? ¿Puedes que ahora, por ejemplo, por nuestro canal, por nuestra programación, por ejemplo, a la gente que nos vemos en el canal, no solo a nuestra странa, la gente que nos vemos en el canal? Yo estoy muy agradecido por haberme brindado esa posibilidad de decir unas cuantas palabras a los pueblos amigos de Bielorrusia, de Venezuela. En total no tenemos unos pueblos que no sean amigos de nosotros allí. Estos pueblos como el pueblo cubano y el pueblo venezolano también están orientados hacia el futuro donde ven sus países como países soberanos independientes. Y estos pueblos han de saber que en el mundo hay sus amigos, hay sus partidarios con cuya ayuda ellos pueden contar, que somos nosotros, Bielorrusos, y nuestro país, la República de Bielorrusia. Y no solo Bielorrusia, таких народes en el mundo hay que quieren vivir independientemente, cumplir su vida, que van a trabajar en intereses de su país. Y tales países como el pueblo bielorruso hay muchos en el mundo y todos estos pueblos han de ser conscientes que nosotros uniendo nuestros esfuerzos conseguiremos un futuro feliz para nuestros pueblos. No se me ocurre nada mejor que lo que usted acaba de expresar para cerrar nuestro programa y quiero a nombre del equipo que tengo el honor de dirigir, agradecerle que haya abierto una hora de su precioso tiempo y que nos haya recibido en este histórico salón verde, en el cual nos sentimos compartiendo el té como si fuéramos viejos amigos y esperamos seguir siendo lo de ustedes. Bueno, para terminar nuestra programa, por supuesto, nos sentimos agradecer a todos por el tiempo, pero al menos nos sentimos como si fuéramos como si fuéramos de la casa. Gracias por este entrevista. Espero que seguiremos tomando té en Caracas también. Que así sea. Que prepare un té. Y café también. Gracias. Hasta vernos. Hasta vernos. Hasta vernos. Hasta vernos. Вы там обозначьтесь, пожалуйста, чтобы я вас увидел. Usted que comparezca allí, por favor, para que yo le vea. Si usted me invita, adiestele. Si usted me invita, adiestele. Очень даже приглашаю. Adiesto. Gracias. Muy bien. Peredad самое теплое, доброе пожелание народу Венесуэлы, вашим коллегам и, прежде всего, Уго Чавесу, и скажите ему «до встречи». Y, por favor, que pasen mis recuerdos más sinceros al pueblo de Venezuela, al presidente Hugo Chávez, y dígale que me están esperando allí, que pronto vendré. Muy bien. Не переживайте. Мы победим. Y no se preocupen. Venceremos. Venceremos. Sí, señor. Muy bien. Gracias, señor. Bueno, de esta manera informal, como suele ocurrir cuando hay buena clínica, comunidad de ideales y voluntad para llevarlos adelante, a nombre del equipo de CIE, nos despedimos de ustedes, dondequiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en este histórico salón verde, donde Alexander Grevarich nos ha recibido como un viejo amigo. Disponga usted de las cámaras, señor director. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!